El Fiscal General de la República se refirió nuevamente a sonados casos de corrupción que están en investigación. Para ampliarnos los detalles, nos enlazamos con el periodista Luis López. Buenas tardes, Luis, adelante. Buenas tardes, efectivamente, este mediodía el Fiscal General de la República dio algunas declaraciones de prensa después de participar en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Entre otros casos, se refirió al del expresidente Elías Antonio Saca y espera que las nuevas decisiones que tomen los jueces tomen en cuenta de manera muy importante la ley para que se pueda hacer justicia. Escuchemos parte de las declaraciones. En relación a la detención, hice una muy buena valoración. Estamos esperando para este día la resolución. Creemos que estas personas deben estar en detención bajo el principio de que todos somos iguales ante la ley. Deben estar en detención y no con medidas. Por todas las variables, los requisitos que pide la ley para estar en detención. Esperamos, en el anuncio que han hecho los defensores de que van a acudir a la Cámara correspondiente, que es la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, esperamos que es la Cámara, que conoció incluso el caso del expresidente, que falleció Francisco Flores a Cámara, de una respuesta objetiva y correcta también, ¿verdad? También se refirió a varios casos de presunta corrupción que están investigando en varias municipalidades del país y reiteró el mensaje a los alcaldes para que respeten los fondos de la población. Escuchemos las declaraciones que dio el fiscal sobre este tema. No es posible que los fondos públicos se sigan manejando de esta forma. Alcaldes, los alcaldes, yo les hago un llamado, manejen en forma transparente sus arcas, ¿verdad? Los fondos que les son asignados, manejenlos en forma transparente. Nosotros vamos a actuar y vamos a capturar a quien sea, del partido político que sea, lo vamos a hacer. El fiscal general reiteró que investigarán a todos los alcaldes del país siempre y cuando hayan indicios de corrupción, y esto independientemente a qué partido político pertenezcan. Este es nuestro reporte y regresamos a los estudios. Buenas tardes.